Lo que se busca es prolongar el proyecto de vida que debe tener un menor para poder llegar a la adultez, es decir, a la mayoría, y poder decidir por sí mismo sobre su cuerpo, sobre formar una familia, llevar una carrera y ser útil a la sociedad. En exitosa presentamos, usted tiene derecho. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas, abogada especialista en Derecho de Familia, la cual agradecemos, doctor Cita, por su tiempo, muchas gracias. Y el tema que abordamos es la ley contra el matrimonio de menores, todo lo que debemos saber y una explicación a detalle. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por dar esta oportunidad para poder compartir y aclarar ciertos puntos que se han quedado en la palestra. Claro, en el tema del matrimonio infantil que, por ejemplo, ya ha sido prohibido por ley en el Congreso de la República, solamente faltando la promulgación de la misma, ¿cuáles son los puntos a destacar de esta norma dada en el Parlamento? Lo que se busca es prolongar el proyecto de vida que debe tener un menor para poder llegar a la adultez, es decir, a la mayoría, y poder decidir por sí mismo sobre su cuerpo, sobre formar una familia, llevar una carrera y ser útil a la sociedad, a contradicción de lo que se venía estableciendo en el artículo 234, que es del matrimonio, donde sí se permitía el matrimonio del menor de 16 años con consentimiento de los padres. Eso es lo que se busca, estas normas, para evitar, en uno de los fundamentos, que existan matrimonios forzados entre un violador y una menor. Y se ha visto casos, por ejemplo, Reniet, perdón, sí, se ha determinado que ha habido, entre estos últimos 10 años, cerca de 2.500 matrimonios de menores, del cual el 10% es de menores de 15 años, acá según INEI, ¿no? En Reniet. Hay porcentaje de menores con mayores de 50, 60 años, entonces ya es una cosa típica y es una cosa que linda incluso con lo delictivo. Claro que sí, porque se ha tratado de, bueno, a través del matrimonio, en este caso, la madre, su conviviente, abusó de esta menor y una manera de evitar que vaya a preso es que se case, asumiendo que había una relación, una relación amorosa cuando no era cierto. Para encubrir delitos. Exacto, y esto nos hace recordar al antiguo código de 1936, donde sí se permitía este matrimonio con menores. Para evitar justamente el delito de violación, ¿no? Doctora, y un poco saliendo de ese tema y entrando en lo que significa el matrimonio entre mayores de edad y entre adultos, gente que pueda tomar decisión sobre su vida, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que esto pueda ser aprobada, pueda darse un matrimonio propiamente? Claro que sí, el matrimonio es, para el Estado, uno de los pilares fundamentales de la familia, que es un instituto nacional. Por eso, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 4, el Estado promueve al matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que le da todos los derechos, por ejemplo, entre una conviviente y una casada, va a tener derechos accesibles rápidamente a comparación de declarar la unión de hechos luego de dos años. Entonces, para esto se necesitan ciertos requisitos, como por ejemplo la mayoría de edad, ahora ya sabemos que a partir de 18 años, luego la capacidad de ejercicio, la de 18 años, la capacidad psicológica, es decir, una capacidad de no tener discernimiento, o sea, no tener pues alguna dolencia mental, algún impedimento psicomental que le permita no estar consciente de lo que hace. Segundo punto, ser una heterosexualidad. ¿Qué significa? Solamente una mujer y un varón, nada más. ¿Eso está establecido en la ley? Así es. La ley dice claramente, a matrimonio, artículo 234, es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente actos para ello. Y otro requisito es libres de impedimento. ¿Qué significa esto? Que no puede estar casado, o esté ya declarado una unión de hechos, ¿no? Y ante una formalidad, por ejemplo, ante un juez, en este caso, entre el funcionario de registros civiles, ¿no? A ver, doctora, y referente a este tema, el tema del matrimonio, ¿qué debemos saber antes de poder casarnos? ¿Qué papel es tener en regla? Claro que sí. Como se va a hacer una vida en común, es importante que ha habido propietos de que antes del matrimonio pasaran por un examen psicológico para poder evitar los temas de violencia familiar. Esto todavía no se ha aprobado, pero esperemos que pronto sí. Entonces, el examen médico, el examen para mí, en los documentos que son las partidas de nacimiento, para poder determinar que no haya cierta relación, porque hay impedimentos también para el matrimonio. No se pueden casar de tercer grado los primos o tíos con sobrinos, ¿no? ¿Y cómo hay casos donde, por ejemplo, el caso de esa conocida modelo que se casó con su primo? Así es. ¿Eso cómo se logra? Sí, se logra con una dispensa. El juez, en todo caso el registrador del servicio civil, él hará la dispensa. ¿Por Juan? Porque existe una situación que así lo amerita. Como, por ejemplo, puede estar embarazada o simplemente son primos lejanos, por decirlo, ¿no? Ya, pero esa dispensa, o para que exista esa permisividad de la justicia, para que entre dos primos puedan encontrar matrimonio, ¿se le termina el grado de consanguinidad? Claro, porque hay grados de consanguinidad, pues, colaterales, o también hay grados de afinidad, que puede ser entre tíos, parientes, por ejemplo, legales, ¿no? Por ejemplo, la cuñada, que es la hermana del esposo, y no la hermana de carne, ¿no? Sanguínea, ¿no?